¡Suscríbete al canal! ¡Ah, pero cuando vengo mi bonay, te hago mi trajecito! ¡Ay, sí! ¡Eso es horrible, güey! ¿Por qué les hacen vestir esas cosas? Estoy en el show, pues, es que chamba Es que está horrible, pobrecita gente Uniforme, ese uniforme que nos pone El uniforme Pero escógelalo, güey, pero escógelar todo Porque nada más nos pagan como 50 centavos No, pero se supone que tú eres tu propio jefe Cuando vendes bonay, porque tú compras el producto De hecho, dice que nosotros somos socias ¡Somos socios! No es una moneda bonita de decirnos que somos pobres Y que es la moneda bonita Sí, la verdad, sí Yo tengo una licenciatura y vendo bonays Tengo licenciatura Licenciatura en refrigeración ambulante O sea, vengo bonays Sí, eres licenciado en bolis Das muy buenos bolis Y ustedes saben lo que me fiego Pues ya saben La esquina ahí, este... Tú vendes bonays La zona roja, pues Esa zona roja Y bueno, bonays Y se los doy muy buenos La chamba, pues Barato, barato Barato y sabroso Barato y sabroso Seguen descuentos Y dicen que vienen de aquí De canal de ti Ahora seguen descuentos Ahí les dejo el bonays Nos dejaste el bonays El pingüino El pingüino frío El pingüino frío Y bueno Esto es muy curioso Porque Pues Supuestamente los bonays Los venden nada más La gente esa En la calle, ¿no? Es una chamba Sí, es una manera De que la gente También tenga un poquito De dinerito No sé la verdad Cuánto les pagarán A la gente No, pues es que según Tú vas Y tú con tu dinerito Compras lo que puedas Y lo vendes No, pero pues Y entonces el carrito Que te dan de bonays Y el uniforme Te lo dan ellos No, pues No sé si te lo presten No, no, no Te lo dan Supuestamente son trabajadores Obviamente no tienen Un sueldo base Según yo Es en base a lo que venden Mientras más vendas Pues más ganas Si no vendes No ganas ni madre Entonces es como Como así por comisión Así es como lo venden Pero sus comerciales Eran buenísimos Debo decir Los comerciales son muy buenos ¿Tú asistirán? Yo que sí, ¿verdad? Sí, los comerciales Todavía existen de bonays Este es el personaje principal De bonays El bueno Para que no son de México Si no Ah, sí Mucha gente de México Sí Esto es como una especie de Pues es que ¿Cómo se le podría decir? Algunos le dicen ¿Cómo se les llaman Estas madres? Son bolis, güey Bolis En mi tierra se les llama Zabalitos ¿Qué? ¿Zabal qué? Zabalitos ¿Zabalitos? Zabalitos Le pusieron así el nombre Porque la marca De Tampico Tenía un pescado Que se llama Zabalo Y entonces Por eso le pusieron Zabalitos Pero eso es muy locatudio Es muy locatudio Sí, ¿por qué? Los que son de Tampico Saben a lo que me refiero Pero aquí no, güey Pero aquí se le conoce Como bolas Pero aquí Aquí bolis Pero el bolis Después le empezaron a hacer Como referencia Al guauis Al guauis también Pero no tiene nada que ver Pero es un bolis Es un Pues un Pues un este de plástico Que tiene el El sabor Del Y ya Eso es Pero en nuestros países Debe tener otro nombre O sea, me gustaría que nos dijeran Cómo se llaman Pero bueno, ábrelos Porque la gente Porque nos estamos diciendo Ni siquiera saben A ver, tú rompe la caja Había uno que estaba abierto Y aquí estaba rojo Sí, aquel Lo mismo No los vamos a vender, güey Son para nosotros Son para nosotros Pero bueno, supone que esta es una edición Especial Son Bonaisotes No sabes cuál te va a enchilar Dice, güey Esto A ver, sácalos todos, güey No más Piche madre Es otra No, pues es de metro, cabrón A ver No sabes cuál te va a enchilar O sea, puede variar ¿Cuántos supone que trae esta madre? ¿No dice? Challenge fuego, nada No sé Tú sacas todos ¿Cuántos trae? Aquí hay cuatro No sé que ya le dieron Llega la No, pues nadie había agarrado Dice ¿Cuántos trae? Mira, dice Congelados Sabores surtidos Pueden contener Cualquiera de los siguientes sabores Mango con chile Cereza Limón Frutas A frutas A aloe A aloe A aloe Mora azul Ácida O a piña Pero no dice O sea, es random, güey Sí, es random O sea, saber qué te toca Y alguno puede saber muy enchiloso O sea, bueno, ahí se aprovechó la marca y el producto en un momento en el que se necesitaba O mejor dicho, en el que no había ¿Cuánto cuesta? Cinco pesos Cinco pesos Cinco pesitos cuesta encima de ¿A poco? Sí No recuerdo ni cuánto me costaron, güey O sea, los compré en Amazon O sea, ni siquiera se los compré a los güeyes, ¿no? Creo que estos vamos a tener que partirlos con unas tijeras, ¿o? Ay, güey, porque ¿cómo los vamos a abrir, no? Pues con el diente, ¿no? Porque según yo, cuando te lo compran Cuando se los compras a los güeyes Le parten, ¿no? Ajá, traen unas tijeritas Y entonces estos güeyes le cortan ahí Para que puedas comértelo más rápido Adivina tu color y juégatela Adivina tu color y juega Todos dicen lo mismo El empaque está bonito Voy a poner las tijeras A ver, tú voy a poner las tijeras No vean mi pijama Este, color Bonneisote Bonneisote Es que el bonais es Más chico La mitad de este Es como este tamaño Este es más grande Este es un bonaisote A ver, ¿escoge el tuyo? A ver, yo quiero este que estoy así, malociendo A ver qué color me sale Porque no se ve el color, ¿eh? No, no se ve el color A ver ¿Ya la abrió, Beto? Ya puede sacar No, pero No está abierto No lo corté bien No lo cortaste bien Yo no sigo para vender bonais ¿Tienes que vender bonais en la calle? Hasta para eso tienes En la calle, cabrón Tienes que vender en la calle Bonais No, ahí está Bonaisito Creo que es rojo, güey Este Creo que me salió un chiloso, güey ¿Por qué me tiendes? Ey, también es rojo, güey Me salió el negro ¡Ay, cabrón! Casi Casi, casi Órale, cabrón Chúpenle, güey No lo mandaste Pero Sí Chinga, a ver ¿A qué sabe? Creo que esto es ¿Es chile? O esto es cereza No es tan chiloso O esto es cereza ¿Y qué te supo a ti? A todo, güey ¿Por qué? No tiene un sabor en específico Sabe muchas cosas ¿Eso es chile? Sabe chile Pero está bueno Está rico el sabor O sea, no sabe mal Tiene un sabor rico Estamos saloso Sí, no sabe No sabe nada mal Sabe muy bien O sea, me sabe como Como a cereza Pero a la vez también de repente A mango con chile ¿Verdad que sí? ¿Sabes qué? A lo mejor es el de frutas ¿Hay uno de frutas? Sí Ah, debe ser de frutas Ajá No, pero es carajo Que nosotros toquen el mundo A ver, abre otro Ah, qué bueno Esto para El tiempo de calor Yo ahorita estoy haciendo un friajal Ahorita estoy haciendo un friazo Y nosotros estamos tragando Tornando nieves, ¿no? ¿Qué cosa es esto? Vamos a ver Ojalá sea diferente Seguro que todos O todos son así Dice que hay colores diferentes Güey ¿Qué sabe? ¿Qué? ¿Estimaron? Todo me sabe igual Sí, todo me sabe igual A ver, mejor abra otra caja, güey Abre otra caja ¿Seguro que no quiere salirse? No, abre otra caja Más probabilidades de que sea distinto Porque dice que hay colores diferentes Y todo Y todos los que nos han servido son iguales Y la verdad todos son iguales, ¿no? No dice No dice Que puede haber de colores diferentes Dice No, sí No, sí dice Mira Aquí dice Adivina tu color Y juégatela ¿Ves? Tiene que haber colores diferentes Ah, sí ¿Ves? Te dije Nos tocó mucha suerte Que eran todos rojos, cabrón Este es como color azul Sí, ese es como Ahí se debe hacer el de mora azul Vamos a ver qué sale Ese debe hacer el de mora azul Creo que es de chile Pero es azul Sí Sí, está enchiloso Prueba este Sabe de chile Ya Niños, no hagan esto en casa Sacaré más Acá te estoy grabando Sabe a chile, güey Y es azul ¿Verdad que sí? O sea, no estoy loco ¿Verdad que se enchila? Está rico Debo decirlo No, pues agarra esto un montón, güey Pero entonces A ver, ya abrimos un chingo, güey Debería servir otro de esa caja A ver a qué sabe Este primero sabía a frutas Aquí hay tres abiertos El segundo Ese azul Sabía a chile Están buenos No están malos Está todo aplastado, güey Está todo Está muy mayugado este Oye, eso que venía en la caja Pues tú a verlo No pasa de qué Se supone que hay también color amarillo El rojo Azul y amarillo Salió otro azul Otra vez A ver A qué sabrá este Voy a probarlo Este no sabe enchiloso Este sabe a Raro Es que supuestamente El de mora Es Mora azul Ácida ¿Se da por el ácido? No, lo que era enchiloso Este no sabe enchiloso Y eso que también es azul Se supone que es sorpresa Creo que por eso el otro era enchiloso Era enchiloso Fuego Yo creo Este no está enchiloso Porque hay fuego En los tres dibujitos Tienen fuego Nada más que se pierden Por los colores Este no está enchiloso Me gusta este El rojo No sé de qué le tocó Ha de ser de frutas Como dice Este azul Si es de moras Ese sí Y el otro era un chile Enchiloso ¿Ha de ser mango con chile? Porque el único enchiloso Es un mango con chile Pues el otro era Muy puro pinche chile Y me enchiló Y eso que era azul Pero bueno Abre de otra caja Ah Ah cabrón Si te pinta Ay juega Su chingada Ya tenemos la lengua roja A ver Abre de otra caja A ver si nos sale Un amarillo Esto es random Porque no Es random O sea no hay manera De saber cuál te va a salir Y por eso Compramos muchas cajas Para ver si Nos salían así Chingosísimos Y en el empaque No se ve No hay indicios De saber cuál es Nomás dice Color challenge Adivina tu color Y juégatela No, no tiene su challenge Pero Como viejitos comiendo Viejitos comiendo Como muy picoso Muy picoso No está Este es el amarillo Mira Ahí está el amarillo Lo que es Pruébalo tú Pruébalo tú A ver qué pasa Y se vengan ahorita A ver A ver A ver a qué sabe A qué sabe A qué sabe Sabe horrendo Sabe horrendo Eso qué sabor es A qué te supo No sé Es como mango Pero mango Mango echado a perder No sé No me gustó Es aloe vera Es que entre los sabores Decía El aloe vera Señores Es para el cabello No para que se lo estén tomando Sí Es aloe vera Hay aloe Lo sigo quedando Con este Qué raro Que meten El sabor aloe A mí sí me gusta Pero A ver a gente Que no Como a ti Está rico Pero entonces No tiene nada que ver Los colores Con el sabor No Todo está mezclado Todo está mezclado No hay un O sea Te puede salir Uno rojo Que se pamora Sí No tiene Pareciera que no Y Nos salió Un azul enchiloso Entonces no tiene que ver Que sea rojo O que sea chile Está padre Es como para jugártela ¿No? ¿Sabes también Por qué funciona esto? Porque así no se preocupan De que solo se venden Un sabor Aquí Aunque no le gusta El pinche morro Ya lo compró ¿No? Te chingaste Te chingaste ¿Qué te tragar a huevo? Sí Te lo chingas Ya lo pagaste ¿No? Pues ahora sí Que es una técnica Buena Debo decirlo Una técnica de venta Es muy fácil No tengo ni puta idea De qué es No sé De qué sea el rojo ¿No? Sí Te digo que debe ser O cereza O frutas Uno de los dos Ese es el enchiloso Wey El azul chile Te voy a dejar la lengua azul Ese No Ahorita tienes una mezcolanza De colores Así medio cabrona No pero Ese es el que pica Esmola azul y pica Y Ya tengo un montón Mira Aquí están todos Y este ¿Sabes qué puede ser en su momento? Que quizás como está tan largo Íbamos a poder encontrar Los diferentes colores O sabores Hubiera estado padre ¿No? Hubiera estado chido Pero está difícil De De maquilarlo así Pero este rojo Es el mejor Si te toca este Eres triunfador Es el mejor De todos Pero no siempre Te va a salir Porque ya viste Que en las demás cajas No se ha repetido Tampoco ¿No? Esta vez iba a ir a Espera que se repita mucho Es el mejor Es el mejor rojo A ver Delicioso Hablo de otro ¿Quieres quebrado? Tenemos cinco afuera 1, 2, 3, 4, 5 Ni siquiera Todavía has terminado Abre otro Pero nomás para ver Que otro nos sale No, de la misma caja De esa De la última caja Que abriste ¿Este fue uno? No sé Uno, dos, tres ¿Y tres? Pues va a haber tres También, güey Uno, dos, tres, sí ¿Es que no hayas sacado Dos de uno? No No sé ni cuál es la nueva Ay, pues tú saques uno Ya que Son randoms Oye, ya me están empezando A dar así dolor aquí, güey Se llama ¿Cómo se llama? Ice Rain ¿Qué color es? Azul Azul, güey Es que este amar Es el A ver, pruébalo tú Pruébalo tú ¿Qué tal? Este es el perro ¿Qué tal? Este es al hoy también No es cierto Sí Tal mala suerte Tal mala suerte Tocó que No, no ¿Vas a decir? Sí Esta al hoy Pero pica, güey No, es chile ¿Eso es chile? Sí, sí es chile No Sí, tú ya no tienes papilas gustativas No, 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 no Solo es chile No Pica, pica Sí, sí pica Beto no sabe No le sabe a la boca Pero es tan chiloso Ese era el de chile Ay, ¿esto qué es? Extrajera No, Beto no No tenía papilas gustativas Pero sí Es el de chile Este de colores Ay, ya se me cayó El mejor es el rojo, güey Sin duda este es el como El mejorcito Pero de aquí que te toque Te puede tocar esa madre Pero es que El que te toque el rojo No significa que va a ser El de frutas o el de cereza Bueno Porque aquí también en el rojo Te puede tocar el aloe Técnicamente Pero No sé Ya probé un chingo Y los demás son enchilosos Y este es el único que no es enchiloso Chiste enchiloso Un poquitín No, pero no como aquel Que es horrible El chiste es que es un challenge Muy raro Pero Más que challenge Esto es Una técnica de venta ¿No? De hecho Lo que he utilizado siempre Este Precisamente Bon Ice Es utilizar esa técnica de venta Porque Acuérdate que tiene uno de colores Que tiene Pues este Picoso Había uno que era Totalmente negro Este El empaque Y tampoco Sabía de que era Entonces siempre ha manejado Bon Ice Ese tipo de cosas Sus comerciales Son la onda porque utilizan Muppets Muppets Para su comercial Después hicieron unos de De animación Pero la mayoría Son Muppets Entonces las rolas de Bon Ice Y los comerciales de Bon Ice Son como El non plus ultra En México Si tienen la oportunidad De Denle una Una gogleadita O denle Pongan en el video YouTube Comercial Bon Ice Aquí pon un comercial Tú No puedo poner Porque quizás me lo vayan a Tienes que tengan copyright Yo creo que sí Bueno voy a tratar de poner Es un comercial A lo mejor si tienen copyright Alguno es más divertido Porque esos son Un pedacito Nuevo Bon Ice Endiablado En el infierno pingüino Los pingüinos de Bon Ice Discuten como Enchilar a México Si si Que se rompe el dedo Chiquito del pie Con la pata de la cama No Para enchilar a México De verdad Se necesita Chile El nuevo Bon Ice Doble Pero Están padres O sea y esta madre Gigantesca Te cuesta 5 pesos Está súper bien No El pedo es que te puede tocar De los malos sabores Y No sé wey Pero no todos son buenos Solamente Todos los que más salieron Son azules Y el amarillo que salió No te gustó tampoco Pero no Es que ese otro Ese de que azules De que era No de chile No También me sabe aloe Saben a chile wey No sé Me saben feo A mi lo único que me supo rico Fue el rojo Abre otro De todos los que tenemos aquí De la caja De la caja principal Ya Así déjalo A ver si sale rojo No 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 Por aquí había otro rojo Acuérdate que abrimos dos rojos No ya no había Si si había Tu abriste uno Y luego abrimos otro Y era rojo también Aquí está Y seguro que Igual Si Bueno Suerte Si te toca el rojo Pero Mira De cuantos abrimos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Como seis Siete Como siete Wey Y nomás dos Tres Salieron rojos Y los demás son malos No quiero seguir abriendo Porque están un montón aquí Y luego los tiramos a la basura Pues para eso son Para hacer nuestro review Pero bueno Está padre Si los quieren comprar Me imagino que esto lo andan a vender En las En los supers ¿No? En los supers Y también los Las personas que traen Su carrito de Bonais También los vende Entonces Si encuentran al señor De los carritos En México Obviamente en México Porque no creo que No sé si en todo el mundo Lo vendan Pero si estás en México Si compras al señor Del Bonais Píale uno de estos Porque si Y saben Bueno A ver Vale cinco pechitos Arriesguense a que encuentren El rojo Y si te toca horrible Pues te chingas Ya que lindo Pero bueno ¿Cuántas cinco pechitos? Cinco pechitos Es lo que cuesta Estas madres Te puedes comprarte Unos cuatro Si quieres Comparte tres pechitos No están caros No están caros Y disfrutas Y ayudas a la persona Que los está vendiendo Y están ricos Pero bueno Bueno Ricos Si te toca el sabor rico Pero bueno Nos gustaría saber Que nos dijeran Si los han probado Si ¿Cómo les llaman En su región? Porque Eso es lo más interesante ¿Cómo le llaman A esta madre? ¿Qué demonios es eso? Es un bolis Bueno es que Si le dices bolis Es Hielo congelado Bueno Hielo obviamente Una bebida congelada En tubito En tubito Sí ¿Cómo le llaman? Muy bien En su rancho Díganos eso Cuéntanos si ya los han probado Si piensan probarlos ETC Díganme si los probaron ¿A qué le supo? Porque a mí A mí me supo todo O sea no tiene un sabor En específico Obviamente están hechos Para que funcionen en niños ¿No? No nosotros Pero bueno Díganos su opinión Cuéntanos todo Y bueno Gracias por ver este video Completito Por sus likes Por sus compartidos Ayúdenos a compartirlo En todas partes Facebook Twitter Whatsapp Instagram En todos lados Siempre nos va a ayudar A poder seguir haciendo más contenido Gracias por verlo siempre en YouTube Nunca lo descargan de manera ilegal Véanos siempre en la plataforma de YouTube Porque es este canal Vídeo de las vistas Y pues de los comerciales Que salen Gracias a eso pues Podemos seguir haciendo más pendejadas De este tipo de videos ¿No? Y bueno Les recordamos también Que tenemos Eh Productos del canal Como los Tails Crack Cuidan los suyos Vean que está el chingo Sino de Tails Santa Tails Santa Con su mega trajecito Ya también Este El Santa El Cobra Kai El Speedy El Spiderman Y ya están disponibles Por el costo De Tres cincuenta Encuarado Cuatro cincuenta Con trajecitos Si quieres trajes Si ya tienes a Tails Puedes comparte el traje A cien pesitos Cien pechereques O seis dólares Tails Veinte dólares ¿No? Porque hay mucha gente De otros países Me preguntaban ¿Envían a otros países? Claro que sí Lo intentamos Sabe un poco caro Pero si lo estamos intentando Sí, sí Sale costoso Pero si se pueden enviar Y bueno También tenemos productos Tenemos funcos Y muchas cosas más Pueden pedirlas A como se llama Ventas Ventascritic Arroba Gmail Punto com Para que pidan Lo que Lo que más les gustó O sea Ya sea su Funko coleccionable O su Funko exclusivo O su SuperTel También exclusivo Porque también son exclusivos Los Tails Así que pidan ya A ventascritic Arroba Gmail Punto com Y bueno Ya nos vamos Nos gustaría que nos dijeran Si ya los probaron Recuerden Suscribirse Darme like Dejar sus comentarios Activar la campanita Seguirnos en Instagram Como HipXiteOficial Y Tío BetoOficial Y nuevamente Agradezco a todos Que se hayan Hecho miembros Del canal Les voy a dejar aquí Al final La pantallita De las personas Que se han hecho miembro Como agradecimiento Porque ahorita No tengo donde Ver los nombres Pero ustedes saben Quienes son Y entonces Muchas gracias a todos Gracias Y bueno Nos vemos en la próxima entrega Cuéntanos el chisme Adiós 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 Gracias por ver el video.